Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de FRAC, en el titulo OVIVI, ahora vamos a actualizar FRAC, como les digo, vamos a actualizarlo, FRAC, ROH, SOTER y OVIVI abajo como la pantalla inicial, deben descargárselo porque es muy bueno, se los recomiendo porque es como Free Fire, pero solo hay que apuntar y disparar solo, también se pueden escoger personajes y eso, y a esperar que se actualice. Falta poco, si, muy poco, pero para esto... No sé en qué va a cambiar, pero yo creo que en nada, porque en casi todo el juego que tengo no cambia en casi nada. No sé... Esto me importa... No sé... 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ojalá Que también sean nubes Porque 2 Viste y vamos a ver como va Allá va otra vez No se me abaste Ah, pues estás escambiando el loco Viste que a mi no se me escapa ninguna ¡Gracias! 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 ¡Ya está aquí el brillo! ¡Otro día nos veremos! Gracias por ver el video. 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 ¡Nuevo! 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 ¡Nuevo!